Yo soy rey como líder Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito Quédate siempre a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan al hablar Y ven de una vez, no demores Que eso va a pasar de solamente una vez Déjame te explico Mientras bailamos este reggaeton bien rico Pégate mami eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Y dije ¿Qué pasó? Comenzó a bailar Ella pensaba que eso era vulgar Pero le gustó y se quedó Ahora es fanática del reggaeton El ritmo, el bajo, le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para El ritmo, el bajo, le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame te explico Te bailamos este reggaeton bien rico Espérate mami eso no es un delito Si tú quieres más te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito ¿Por qué tiene esa cara mía? Y la noche te dedico Y si tu cuerpo reclamas Tan sencillo me llama De seguida yo paso por ti Pa' reclamarte lo que es pa' mí El ritmo, el bajo, le subió el calor Le dieron ganas de hacer el amor Pero la música no para Y nuestra química no para Déjame mirarte así Yo sé que no es un pecado Ven, pégate un poquito Que la gente sienta a mi lado Yo sé que para ti no es normal Los nervios se delatan Al hablar Y ven de una vez No demores Que eso va a pasar Me encantó Yo quería las fotos Quitése de ahí Mami eso no es un delito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Déjame te explico Tienes que acercarte pa' sentirlo rico Y después veré si la ropa te quito Si tú quieres más te indico Y la noche te dedico Soy rey El líder Eh, eh Que no se pierda Y llegamos El ritmo al bajo Lo hacen los Root Boys Y en la letra Tiena y yo Root Boys Studio Yo 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 Gracias.